Es gay Bueno venga No quiero Que va tío Y bueno chavales Es tonto Ese aterrizaje portoso Como mueve el cubito Tío no seas chulo Vale Muy buenas chavales estamos aquí En un nuevo video Hoy os traigo un challenge que nunca lo he hecho Y bueno pues esperamos Que os guste y es el llamado Yoga challenge Choca hermano Como hermana Bueno aquí mi invitada especial Preséntate por favor Soy Adriana pero me llamáis Adri porque me da ganas No seas chula por favor Tío Osea hello Osea Bueno y eso que espero que os guste Y os riais Con nuestra risa Con nuestro movimiento Nuestra postura Que van a ser muy raras tío Y pues os dejamos con el challenge Venga dale Venga dale Vamos chavales con los movimientos Si señor No seas chavales Yoga challenge Rompecabezas Rompecabezas A ver venga Venga va 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 Es que no 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 es que Así hace Es que si me cargo mucho los temen Ya a mi tambien Hostia como me pongo tu Voy abajo Que me tienes no es que quede hacer Mira Mira Ahí me pongo Si Lo dejes en un movil Oыш Es que venga Oye 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 Que pesas mucho tío Me vas a romper la puta espalda Tío ¿qué apacentado? Venga va Mira a veces Medellín Así, tío, así que está al menos así, tío, en plan. ¡Hay pulpo! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Nacho! ¡Pongue los pies! ¡Ahí, ya va! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Otra vez, tío! ¡Más tiempo, tío! ¡Oh, yeah! ¡Más tiempo, más tiempo! ¡Ah, cabrón! ¿Por? ¿He hecho un A de cojones o qué? Es la de este Paz de Pau. ¡Hostia, qué mudo! ¡Espera, espera! ¿Qué mudo? ¿Qué mudo? ¡No, no! ¡Vamos con transparencia! ¿Qué es? ¡Es así! ¡Bua! joder que es muy fácil no, espera, ponte ya si va algo así no, 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 espera ¿cómo lo hueles? que movidón, sabay, mira ponme los pies aquí no, 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 espera no, 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 así no, así no no, para mí es lugar, voy a caer venga, no me seas caca que no que no que no pues ahora es la barriga que no mueras a la bing me entiendes, ¿no? y ahora me dan las manos espera, espera, espera espera, espera, me das miedo me das miedo, me das miedo ya está, ya que no llego al suelo no llego al suelo ¿por qué no llego al suelo, tío? que no llego al suelo no, pues sí ah, yo no, yo no lo he hecho así bueno, a ver, he hecho un mortal un triple backlink he hecho un triple backlink me das así como suena el tambor, tío estoy cansado que asco que asco que asco que chavales, espero que os haya gustado dadle a like y suscribiros nos vemos en el próximo vídeo adiós como que adiós pues yo lo cerraré así un yoga chavales dale yoga chavales otra postura choco choco lana choco choco té choco 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 ch